...de su participación a través del registro del carnet de la PAC, ¿cómo es el proceso? Bueno, nosotros vamos a depositar universal y secretamente nuestro voto y una vez que nosotros ejercemos los votos con transparencia, con purcritud y como institución prueba, venimos, no a 400, casi 600 metros, aquí al punto rojo, a declarar que nosotros votamos, esa es una estructura del partido a la cual nosotros la respetamos y trabajamos por ello, por eso usted vio ahorita que vino un señor y me dice Aguilera, ya voté, no, esos son, en vez del 1 por 10, esos son el 1 por 50 que yo soy responsable.